La dupla de Nicolás Yarri y Hans Podlipnik se impuso en tres sets y le permitió al equipo de Nicolás Mazú ganar 3 a 0 a República Dominicana por Copa Davis y avanzar a la siguiente ronda de la zona 1 americana. Ahora Chile buscará un cupo en el repechaje para el grupo mundial ante Colombia. El equipo chileno aseguró el triunfo al quedarse con el doble por parciales de 6-4, 6-2 y 6-3 y dejar la serie entonces 3 a 0. El partido se disputó en el club de tenis parque del este de Santo Domingo. El binomio chileno de Nicolás Yarri y Hans Podlipnik no tuvo mayores complicaciones para vencer a los locales José Hernández y Roberto Zid y asegurar los boletos para jugar ante Colombia en la próxima fase del torneo. El primer set comenzó bien para el equipo nacional debido al quiebre que logró la dupla nacional en el tercer juego, lo que volvieron a lograr en el séptimo cerrando el set en 30 minutos por 6-2. El segundo set comenzó con un rápido quiebre para la dupla chilena que ganó la segunda manga por 6-4 y eso en 38 minutos. El tercero fue el más rápido, Yarri y Podlipnik ganaron el set definitivo por 6-3 tras 25 minutos. Ahora el equipo dirigido por Nicolás Mazú se enfocará en su próximo rival, como decíamos, Colombia y esto se juzgará en la ciudad de Medellín. Ahí estará el equipo chileno entre el 7 y 9 de abril. De ganar el conjunto nacional disputará el repechaje al grupo mundial en el mes de septiembre. Bueno, la verdad, contento de haber cerrado la serie el día sábado. Siempre en las cupadavies hay mucha presión, sobre todo cuando juegas de visita, donde está el público. En este caso no había tanto público en contra, incluso había más a favor, pero lo importante es terminar el sábado, jugaron muy bien. Ellos ya vienen jugando su tiempo juntos, ganaron los Panamericanos, se vienen sintiendo cómodos y están haciendo bien las cosas. Creo que es importante tener una pareja más o menos consolidada para el día de mañana poder jugar los puntos importantes y poder saber que confiamos en ellos. Estoy muy feliz de haberle dado dos puntos a Chile. Fue un comienzo de año raro, donde hice la pretemporada en enero, cuando normalmente se hace en noviembre y diciembre. Y mi primer partido oficial fue en Copa Davis, que es muy difícil siempre jugar Copa Davis, más esta serie que la jugamos de visita. Pero mi desempeño fue bastante bueno. Estoy satisfecho con todo lo que hice, por la forma que jugué. Ahora tenemos una pareja que siempre nos puede dar un punto al equipo chileno. Con Nico nos sentimos muy bien. Hemos derrotado a grandes parejas, como fue Farah y Cabal. Entonces tenemos esa confianza en las Copa Davis, que podemos competir bien y ganarla cualquiera. Además, el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Mazú, se refirió a Colombia, que será el próximo rival en este torneo. Bueno, primero que nada, hacer una Copa Davis bien linda. Yo creo que tengo la mejor opinión de todos los jugadores colombianos y del tenis colombiano. Los conozco muy bien. Son grandes jugadores. Han trabajado durante muchos años para sacar jugadores. Creo que han hecho bien las cosas. Se lo merecen. Y la verdad que va a ser muy difícil para nosotros. Creo que nosotros vamos a tratar de ir con la expectativa de ganar también. Creemos que tenemos posibilidades. ¡Gracias!